Música Yo no debería estar en esta sesión, porque no vengo a hablar de tecnología, aunque quizá haga dos o tres comentarios después sobre tecnología, de lo que venía a hablarles es del lado oscuro del universo. Y esto, en cierto modo, casa con lo que nos decía David Zubelsky, nuestro amigo argentino que habló esta mañana, que en cierto modo en los últimos 15 años, debido a una cantidad de experimentos muy interesantes, que luego veremos, nos hemos encontrado con que después de muchos años, cuando ya creíamos que teníamos la respuesta, nos cambiaron la pregunta. Y realmente estamos totalmente perplejos. Lo que voy a hacer es, voy a llevarles a través de cómo se genera esta perplejidad, siempre que uno da este tipo de charlas, si tienen amigos en los departamentos de humanidades, siempre dicen que es bueno empezar con una cita de algún griego. Pues esto es una cita de Heródoto, perdón, de Heráclito, sobre la armonía de lo visible y de lo invisible, y que finalmente la armonía invisible es la más importante. Esta es una fotografía que tomó el Hubble Space Telescope durante 400 vueltas alrededor de la Tierra. Le llevó algo así como 11 días y son cientos de exposiciones. De hecho, lo que se ve en esta pantalla, de una zona a la otra, es el equivalente de la décima parte del tamaño angular de la Luna. Es una cantidad diminuta y, de hecho, es una fotografía, evidentemente, que está tomada fuera del plano galáctico. Si miran con cuidado, verán solamente un puñado de estrellas, que son estrellas, evidentemente, de nuestra galaxia, y el resto son todo galaxias que están cada vez más lejos. De hecho, si se entretienen a encontrar, suficientemente rápido, verá que hay del orden de 10.000 galaxias visibles, y es en esas galaxias visibles donde Juan Pérez Mercader nos dice que probablemente hay vida extraterrestre. Pero, digamos, ese no es el tema de la charla. Es absolutamente fascinante lo que se ve en esta imagen. Yo, de lo que le voy a hablar, es de lo que no se ve. Y eso, crean o no, digamos, en cierto modo resonando con lo que nos decía el famoso Heráclito. El lado oscuro, de hecho, está en todos los sitios. Lo crean o no, The Dark Side of the Force está por todos los lados. Lo que pasa es que quizá, de momento, es una fuerza bastante poco interactiva, de forma que no debemos tenerle miedo. Y la zoología asociada es bastante variopinta. Lo más cercano, simplemente por el hecho de que aparece incluso en películas de ciencia ficción, aparece en cantidad de exposiciones, son los agujeros negros. Durante mucho tiempo se pensaba que esto eran simplemente fantasías y mamarrachadas de los científicos, que no tenían otra cosa que hacer. Y, bueno, pues, si uno que ganarse la vida, va a ser publicar artículos, conseguir un currículo mejor, promociones, etcétera. Lo que hemos descubierto, gracias a la cantidad de observaciones que se hacen en el espacio, es, de hecho, como verán después, les voy a enseñar una película del agujero negro del centro de nuestra galaxia. En siguiente grado de extrañeza está la materia oscura, después está la energía oscura, que esa es la que realmente no entendemos en absoluto, aunque el Comité Nobel fue muy gracioso conmigo, y se lo agradezco profundamente, porque dieron el premio Nobel este año justamente al descubrimiento de la energía oscura. Si miran ustedes la siguiente fotografía, bueno, la siguiente imagen, es una imagen que yo encuentro fascinante. En la imagen de la izquierda, al menos desde mi punto de vista, lo que ven básicamente es una colección de fotografías en el infrarrojo que se toman de la galaxia Sagitario, perdón, de la constelación Sagitario, que no se ve desgraciadamente del polo norte, pero que se puede ver en el hemisferio norte, pero se ve en el hemisferio sur. Y esto lo que hace básicamente es que a ciertos días o cada ciertas semanas se hacen fotografías en el infrarrojo con telescopios adecuados. Entonces, lo que se encuentra uno allí, si miran con atención, lo que se dan cuenta es que donde está la crucecita en el centro no parece que haya nada. No hay ningún disco de acreción, ni hay luz, pero lo que nos encontramos es justamente una colección de estrellas que están haciendo una danza klepeleriana con una elegancia exquisita. De hecho, si miráramos con más cuidado la estrella que se acerca mucho y tiene una órbita muy, muy elíptica, esa cuando pasa por allí está distorsionada continuamente. De forma que en unos cientos de miles de años es probable que esa estrella ya no exista. Será destrozada de manera tan enorme por la gravitación que finalmente el agujero negro se la habrá comido. El objeto que está en el centro, esa donde está la crucecita, pesa la friolera de 3,2 millones de masas solares. De hecho, esto es una foto muy pequeña. Pues si dan cuenta, la escala que se ve allí es en días luz. Un día luz, por ejemplo, es el tamaño del sistema solar hasta la órbita de Plutón. Desde el punto de vista cósmico, eso es unanimidad. Entonces, es un sistema que es realmente muy relativista, está muy dentro y, de hecho, no hay nada que nos permita explicar ningún sistema que sea estable o que se mantenga contra su propia gravedad con 3,2 millones de masas solares. La reconstrucción que ven a la derecha es básicamente la reconstrucción matemática de las órbitas que se observan ahí dentro y eso nos permite, utilizando simplemente casi física y newtoniana, deducir cuál es la masa de ese objeto. Es el final más dramático de la vida de las estrellas. Las estrellas pueden terminar su vida como enanas que explotan, como gigantes rojas o supernovas y, dependiendo de la masa inicial, pueden terminar como enanas blancas, que básicamente tienen el tamaño de la Tierra y la masa del Sol. Pueden terminar como estrellas de neutrones, que tienen algo así como 2 o 3 kilómetros de diámetro o 10 kilómetros de diámetro, si quieren, y una masa como la del Sol, de nuevo, y emiten los famosos púlsares. Cuando la masa de la estrella inicial es mayor de 10 veces la masa solar, no hay nada que frene a la estrella a caerse sobre sí misma. No hay ninguna fuerza conocida en la naturaleza que evite que la estrella se caiga sobre sí misma. Y se cae sobre sí misma de tal forma que desaparece de la visión. Solamente se le puede observar justamente por el hecho de que produce efectos gravitacionales. Lo curioso es que, si uno sigue las ecuaciones de Einstein en este contexto, se da cuenta que entra en conflicto con la estructura del espacio, del tiempo y de la materia al mismo tiempo. Se producen singularidades espaciotemporales. Entonces, hay algo claro que falla en nuestra concepción de la mecánica cuántica, si se quiere, junto con la relatividad general, que no entendemos. Este es el ejemplo menos exótico de los que voy a contar. Aquí tienen un perfil que supongo que conocen. Es el perfil de Madrid al anochecer. Y, de hecho, básicamente, pueden ver las torres estas de la ciudad del Real Madrid, las torres de Kío. Si anochece más, pues esta es básicamente la misma fotografía que teníamos antes, un poco trucada. Lo que he hecho ha sido coger las efemérides del planetario de Madrid y he puesto simplemente el cielo que se vería en agosto, un día particular de agosto. Si el cielo de Madrid fuera suficientemente limpio, se vería eso. Ahora lo que suele ver es una cosa lechosa. Lo curioso es que esto, en cierto modo, es una visión del cielo en el espectro visible. Como saben perfectamente, el espectro electromagnético tiene ondas, longitudes de onda que pueden ir desde cientos de metros, por ejemplo, de kilómetros, que son las que nos comunicamos con los submarinos. Al menos el Pentágono se comunica con los submarinos nucleares utilizando longitudes de onda de kilómetros porque van muy profundos dentro del agua y la radiación electromagnética no le gusta penetrar tan profundamente. o utilizamos rayos gamma o rayos X para tratamientos médicos y luego tenemos la luz visible. Pero imaginemos que vamos al reino de las microondas. Si ustedes fueran como alguna especie animal que no sé si existe, tuvieran los ojos capaces de ver ondas cuya longitud dentro del milímetro, lo que se encontrarían es un cielo que verían también los dinosaurios hace 65 millones de años. Este es el momento no bíblico, sino físico, en el que se hizo la luz. Esto es el famoso fondo de radiaciones cósmicas. Normalmente se enseña como una especie de bola que es básicamente una proyección, o sea, digamos, se coge la esfera cósmica y se abre. Yo he preferido hacer una composición con un astrónomo amigo, Raúl Jiménez de la Universidad de Barcelona, de hacer una composición a escala de si usted tuviera ojos para ver microondas, entonces, este es el cielo que vería todos los días. La verdad que es bastante psicodélico y bastante artístico. Lo curioso es que este objeto, que, digamos, ahora les contaré un poco más del tema, se ha observado gracias, bueno, se descubrió a principios de los años 60 por Penzias y Wilson, que estaban trabajando con una estructura de antenas en Murray Hill, en Bell Labs, en Nueva Jersey. Estos dos no tenían la más pajolera idea de lo que estaban viendo, lo que estaban dando cuenta es que veían, tenían un problema de interferencias en una serie de antenas y no entendían de dónde venía esa interferencia, hasta que unos profesores de Princeton que sabían que eso tenía que ser y dijeron lo que estáis viendo es el fondo de radiación cósmica, es el momento en el que la luz y la materia se separaron hace la friolera de 13.400 millones de años. Por desgracia, los profesores de Princeton no obtuvieron el premio Nobel, pero Penzias y Wilson que no sabían de qué iba aquello lo obtuvieron. Para estudiar este objeto evidentemente lo más fácil es salir fuera de la atmósfera y lo que se han obtenido es con el satélite tipo COBE que es el que se ve allí como diría premercader en Cataluña. Luego, el siguiente el que estaría más o menos por Huelva es WMAP que es el que está más o menos terminando de tomar datos ahora y el que estaría allí por Murcia más o menos es básicamente el que se llama Planck y hay una especie de secreto una especie de omerta porque llevan tomando datos dos años y no sabemos nada de lo que están encontrando. Pero en principio hay que irse fuera de la atmósfera para observar este tipo de objetos. Evidentemente esto es una de las formas en las que la ciencia básica genera tecnología. Es decir, hay una cantidad de retornos industriales o de innovación enormes simplemente a base de hacer ciencia básica. y luego otro es por ejemplo el satélite el Hubble es el telescopio Hubble que está a la izquierda ese es el que se utiliza para ver la fotografía que habría la presentación. Esa es la fotografía de campo profundo. El otro que está al lado es el Chandra y este es un telescopio que lo que ve solamente es en rayos X y rayos gamma y efectivamente lo que nos permite ver es que en todas esas galaxias o una gran parte de esas galaxias que se ven en la fotografía tan bonita de hecho emiten en rayos gamma desde el centro lo cual significa que la gran parte de todas las galaxias que se ven en esa fotografía contienen un agujero negro gigantesco y voraz en el centro. Lo curioso es que esa especie de imagen psicodélica que les he mostrado antes tiene una cantidad de información gigantesca. Lo que ese objeto representa es básicamente el magma o el plasma que estaba formado después de 380.000 años de expansión. Es como si dijéramos en la vida de un ser humano de 100 años eso representa la primera semana y es justamente el momento en el que la luz antes de ese momento cuando el universo era más pequeño todavía entonces lo que sucedía es que era imposible separar la materia de la luz era un universo totalmente opaco. Cuando el universo se expande como le pasa a un gas también se enfría y al enfriarse lo que tenemos es un fluido fotónico bariónico etcétera etcétera y ese fluido con todas sus oscilaciones lo que sucede es que durante un cierto periodo lo que sucede es que el universo se enfría de tal forma que los átomos se pueden formar. La ventaja es que los átomos son neutros y entonces interaccionan muy débilmente con la radiación. Ese es el momento cuando el universo tenía algo así como 10.000 grados Kelvin en el que se separan la materia de la radiación. Pero lo que observamos en todos esos grumos es justamente cuál es la estructura de los fluidos que formaban o permeaban el universo primordial y estudiándolo con mucho cuidado utilizando las ecuaciones de Einstein obtenemos una información totalmente paradójica. Les diré que esa fotografía corresponde al universo cuando tenía un tamaño que era 1.100 veces más pequeño que ahora. Es una manera también de contar tiempos. Lo que utiliza uno no yo pero vamos lo que se utiliza para analizar esa fotografía se hace con mucho cuidado y con mucho tiento es justamente utilizar la primera ecuación de Einstein de la Relatividad General. Lo que la Relatividad General nos dice es que todo aquello que tenga energía gravita aunque no lo vea. Es decir no se puede esconder nada que tenga energía o materia. Es imposible. Y eso lo detecta la primera ecuación de Einstein. Por eso tienen ahí si bien es Omega Lambda Omega Dark Matter y Omega Bariónicos que no lo veo bien desde aquí. Básicamente lo que aprendimos es una cosa sorprendente y es que la materia de la que estamos hechos nosotros esta mesa en fin la materia que vemos alrededor representa solamente el 4,4% de la materia que gravita en el universo. El 23% de la materia que gravita en el universo corresponde a una cosa que se llama materia oscura que les mostraré después otro tipo de evidencia y luego la razón por el premio Nobel de este año es ni más ni menos que el 73% de toda la materia que gravita en el universo. Es decir que realmente el 95% de lo que compone el universo y que pesa según las ecuaciones de Einstein es algo que ni hemos visto ni entendemos. Estos son ejemplos en los que se puede ver otra manera de verificar que esa conclusión que se obtiene con estos satélites tiene sentido y es básicamente lo que se dice digamos esto es lo que se llaman los anillos de Einstein y corresponde al hecho bueno voy un poco más rápido esto es otra fotografía de anillos lo que quiero decir simplemente es lo siguiente es decir utilizando análisis bastante sofisticado se obtiene esas conclusiones del 4% 23% 73% hay alguna manera de verificar que eso que estamos haciendo tiene sentido es decir quizá nos hemos equivocado en las hipótesis o las ecuaciones el método de resolución etcétera una cosa que es muy curiosa y que se observó desde los años 30 es lo que se llama la curva de rotación de las galaxias sobre todo las galaxias espirales uno puede fijarse en las estrellas periféricas y mirar a qué velocidad van utilizando física newtoniana de toda la vida eso nos permite calcular la cantidad de masa que está en el interior pues si se miran por ejemplo la fotografía y las curvas que están a la derecha lo que nos encontramos es algo realmente sorprendente y es que si solamente utilizamos la materia que vemos para calcular la rotación de las estrellas según nos acercamos del centro galáctico nos damos cuenta que no hay suficiente materia dentro de la galaxia para producir la fuerza centrífuga esa es básicamente la imagen que se ve es la imagen de la izquierda es una especie de imagen artística en la que se ve la parte de materia que vemos y el halo de materia oscura que vemos por sus efectos gravitacionales pero que no entendemos el CERN tengo que decir algo porque si no el jefe me echa del laboratorio es a la vez un microscopio y un telescopio nos permite ver las distancias más pequeñas del universo porque digamos podemos ir a las energías cada vez más altas y además podemos utilizarlo justamente para intentar detectar partículas que son las que forman estos halos y que de momento no se han observado eso es una de las cosas que se hacen en el laboratorio ahí verán el círculo evidentemente el acelerador está entre 80 y 100 metros bajo tierra mide 27 kilómetros de largo y es un sitio donde uno se lo pasa bastante bien aquí pueden ver por ejemplo ahora evidentemente no se puede entrar porque está la máquina funcionando pero son 27 kilómetros de circunferencia está a 1,9 grados Kelvin de temperatura dicen que es el lugar más frío del universo y luego tiene una cantidad de tecnología absolutamente fascinante es una maravilla tecnológica como ven hay físicos que son deportistas y se van en el túnel en bicicleta los hay un poco más vagos y cogen el carrito para ir llevando los imanes pero lo importante es que con este objeto podemos enseñar algunas fotografías de los detectores con estos son los que se observan las colisiones aunque esto estaba todavía ensamblado si les enseñan una fotografía del objeto ensamblado es todo oscuro porque está todo lleno de electrónica moderna este es el otro detector grande CMS esta es otra vista de CMS pero digamos vista desde el punto en lo que llegan los haces antes de que se cierre herméticamente el experimento estos cacharros miden 53 metros por 80 por 27 metros y pesan uno 6.000 toneladas y el otro 8.000 toneladas de la tecnología más sofisticada el hecho de que funcionen y funcionen muy bien es una cosa que todavía no nos lo creemos a ver se me ha quedado aquí pues no pasa con la mano eso es otra manera de detectar por ejemplo estas partículas tan exóticas no solamente se busca a través de planetas perdón de satélites se utilizan los aceleradores en este caso nosotros hacemos una detección activa intentamos crear esas partículas a base de colisionar otras pero hay otros detectores que son subterráneos como ven aquí son muy bonitos también muy artísticos que están en diferentes partes del mundo en minas de sal abandonadas a 1.000 1.500 2.000 metros de profundidad donde se detectan por ejemplo neutrinos igual que se detecta en materia oscura es decir es una manera de intentar ver si uno de estos objetos choca contra algún núcleo ese núcleo tiene un retroceso y los núcleos al retroceder emiten radiación una radiación muy parecida a la radiación Cherenkov y eso se puede detectar con fototubos hay que ponerlos tan profundos porque lo que uno no quiere es tener contaminación de rayos cósmicos evidentemente cuando no entendemos nada esta herramienta la podemos utilizar y es de las más baratas eso es donde entra también la creatividad el caos es decir en los laboratorios como el donde yo trabajo o en cualquier laboratorio de física fundamental es caótico al máximo es decir las ideas se están continuamente discutiendo la gente es muy creativa digamos no hay jerarquía es decir se puede tener un laboratorio con 5 o 10 mil personas trabajando y allí todo el mundo va a lo suyo en cierto modo y es justamente en ese tipo de caldo de cultivo en el que se suena acercante a descubrimientos hay personas también muy creativas y muy profundas que necesitan la soledad pero en general la interacción caótica en cierto modo alegre interesada es lo que realmente genera mayor cantidad de descubrimientos esto es el premio Nobel de este año que pueden ir a ver en la página web del comité Nobel son las tres personas que de hecho verificaron lo que les había dicho antes de la constante cosmológica a base de nuevo con el Hubble y cosas similares de buscar supernovas lejanísimas en galaxias muy lejanas es con un trabajo muy paciente de más de 15 años que se dieron cuenta que el universo no solamente está en expansión sino que está en expansión acelerada es decir que en 5 mil millones de años que ya es más o menos el tamaño del brazo del profesor Pérez Nelcader en su metáfora lo único que nos quedará alrededor será básicamente nuestra galaxia y quizá las nubes de Magallanes el resto se habrán digamos corrido hacia el rojo de forma que no serán visibles es sorprendente y no tenemos la más remota idea de por qué aquí realmente espero que esto inspire algunos elementos de la audiencia porque no tenemos la más remota idea finalmente usted me dirá bueno por lo menos hay el 4% que sí que entendemos pues mire usted lo que sucede es que de hecho si uno se mira una de las consecuencias fundamentales de la teoría del Big Bang que es el hecho de que se puede predecir o se puede calcular la cantidad de hidrógeno de helio y de núcleos ligeros como el litio que se encuentra en el universo entonces lo que hay que darse cuenta es que en el principio eso había radiación luego la radiación se materializó en partículas y lo que es sorprendente es que para poder explicar la formación a nivel cósmico cosmológico de la materia que observamos o parte de ella hacía falta por cada mil millones de antipartículas mil millones y una partícula si hace falta en cierto modo una partícula o un protón por cada 10 a la 9 o 10 a la 10 fotones los fotones son justamente los del fondo de relación cósmica que estamos viendo antes que de hecho en cada centímetro cúbico en esta habitación ni en el resto del universo hay como 440 por centímetro cúbico entonces es francamente sorprendente porque nadie entiende tampoco cómo es posible tener primero asimetría materia-antimateria y segundo a este nivel y si se cambia el nivel o la razón entre materia digamos entre el número de protones y la radiación entonces todos los cálculos sobre la formación de los elementos primordiales no funcionan así que como ven de 100% no entendemos el 100% así que queda bastante progreso que hacer y espero que las próximas generaciones quizá con los datos que vendrán en la próxima década con todos estos experimentos quizá encontremos alguna clave para poder entender interrogantes tan fundamentales como justamente no solamente por qué estamos aquí sino por qué lo que nos compone está aquí muchas gracias y y y y y y Gracias por ver el video